Caballo Prieto, afamado, del fierro de la Sauceda Si quieres que otra te monte, pídele a Dios que me muera No siento Caballo Prieto, ni siento silla plateada Lo que siento es a mi chata que la dejé abandonada ¡Mucho chava, mucho! ¿Qué dices, chula? ¿Nos vamos o nos quedamos un rato? Ya van saliendo los trenes de México a Guanajuato Adentro mulas del parque, pezuñas ametaladas ¿Por qué no relincha Nora, hija del Siete de Espada? ¡Bravo, chava, bravo! ¡Qué lindo! Es hermoso mi caballo y este es mi amigo más fiel Ligerito como un rayo y también de buena ley ¡Pareces yucateco, chava! Este es mi cuaco, tordillo que cruza montes y valles Y voy cantando canciones por estos caminos reales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!